Pequeño amor, no se ni como decirte pero se acabo el amor Y le pido valor a Dios para decirte que todo, que todo termino No se como terminar contigo, no me diste ni un motivo Solo se que se acabo el cariño, se acabo el calor del nido Como decirte adiós pequeño amor, pequeño amor Pues no quiero lastimar tu corazón, tu corazón Señor, te lo pido de favor, dame pronto el valor Para decirle que se acabo, que todo termino Yo sentía cada caricia de tu amor, pero es luz que se acabo No se como terminar esta canción, sin un final feliz para los vivos No se como decirte adiós pequeño amor, pequeño amor Pues no quiero lastimar tu corazón, tu corazón Señor, te lo pido de favor, dame pronto el valor Para decirle que se acabo, que todo termino Eso, para Brothers Comparito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!